Y para hacer referencia a este suceso histórico que marca, por supuesto, la jornada, me acompaña el doctor Félix Julio Alfonso. Gracias por acompañarnos, secretario de la Academia de la Historia de Cuba. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, como hemos visto en ese material del cementerio de Santa Efigenia, donde ha hablado el presidente de la academia, el doctor Eduardo Torres Cuevas, hoy es un aniversario luctuoso en nuestra historia. Es el sesquicentenario de la caída en combate de Carlos Manuel de Céspedes. Cayó como lo había hecho el vallardo del Camagüey, Ignacio Caramonte, en mayo de 1873, como lo haría Martí 20 años después en Dos Ríos, y como lo haría también Maceo en San Pedro, como mambices que fueron, luchando contra el enemigo colonialista español. ¿Qué sucedió aquel 27 de febrero de 1874? Es el escenario del último combate de Carlos Manuel de Céspedes, a quienes decían el viejo presidente. Sí, o el presidente viejo. El vieje presidente viejo. Bueno, para llegar al 27 de febrero de 1874, Yasmina, tenemos que retroceder cuatro meses atrás, al 27 de octubre de 1873, en que se produjo un hecho verdaderamente dramático y lamentable dentro de la guerra de los 10 años, que fue la deposición de Céspedes como presidente de la república. Él había sido el hombre del 10 de octubre, el iniciador de la revolución, y al que la asamblea de Guaymaro invistió con el más alto cargo del Estado, presidente de la república. Sin embargo, un lustro de guerra había traído como consecuencia graves diferencias y luchas intestinas dentro del campo mambí, que fueron saldadas, te repito, de una manera dramática y de una manera verdaderamente trágica para el campo de la revolución, porque la deposición de Céspedes significó un sisma dentro de la unidad del mambizado, del cual no se recuperaría. Y la salida de Céspedes del gobierno de la república inicia para él un calvario de cuatro meses en el cual se encuentra itinerante por las serranías del oriente de Cuba, sin prácticamente ninguna protección, esperando un salvoconducto que le permitiera salir de la isla, como había sucedido con otros patriotas, y llega hasta ese lugar, hasta ese risco de la Sierra Maestra, hasta ese nido de águilas, como le llamó el gran céspedista Rafael Acosta de Arriba, y en el cual había un grupo de bohíos con mujeres, ancianos, niños, que estaban ahí dentro de la prefectura, que estaba a cargo de José Lacret Morlot, quien después va a ser un gran general en las guerras de independencia de Cuba. Allí vivió una vida modesta, una vida frugal. Aquel día por la mañana, dicen las crónicas, que se levantó temprano, tomó el café, redactó las últimas páginas del diario, que caería en manos españolas, y luego sería llevado nuevamente a manos cubanas, y de manera inesperada, llegaría a ser publicado a finales del siglo pasado por el doctor Eusebio Leal. Y en esas páginas se emite un juicio muy severo sobre varios de aquellos camerales que lo habían destituido. Pudiéramos estar o no de acuerdo con el juicio de Céspedes, pero no podemos olvidar que era un hombre profundamente dolido por los acontecimientos que habían tenido lugar. Claro, hay que lanzar el contexto. Exactamente. No podemos evitar pensar en un hombre que no estaba derrotado, pero que sí estaba profundamente tocado en su alma de patriota por aquellos hechos. Hechos, repito, trágicos y lamentables para la Revolución Cubana. Y allí también desliza una frase que resume de alguna manera el espíritu civil del presidente Céspedes. Y es cuando dice, cuando analizo la actuación de todos estos constituyentes, me doy cuenta que no saben lo que es la ley. Él fue siempre un defensor vertical de la legalidad. ¿Su formación también como abogado? Claro, por supuesto. Era abogado de formación, como lo había sido a Gramonte también, como lo sería Martí después. Entonces, era un intelectual, además, un profundo conocedor de las doctrinas liberales del siglo XIX, un demócrata, un republicano. Y cuando decimos un liberal, no estamos diciéndolo en el sentido económico de esa palabra. Era un defensor de las libertades plenas del pueblo y un hombre profundamente demócrata. Entonces, redacta esas páginas postreras de su diario. Dicen que todavía tuvo tiempo de jugar una partida de ajedrez, partida de ajedrez contra la muerte, pudiéramos pensar simbólicamente. Y luego tomó una comida frugal a media mañana y se fue al bohío donde estaba la que era su compañera sentimental en ese momento, una joven de apenas unos pocos años, Panchita, que estaba embarazada y del cual tendría su último hijo que no conoció, como no conoció tampoco a los Himaguas que Ana de Quesada parió en Nueva York. Entonces, él estaba dándole clases ahí a unos niños en ese lugar, en ese bohío y fue allí donde lo sorprendió la llegada de las tropas españolas. ¿Qué pasó exactamente? Porque hay mucha polémica en torno a estos acontecimientos y los historiadores se han estado indagando. ¿Cuál es la tesis más compartida? Bueno, mira, hay un hecho que no podemos perder de vista. Se ha producido un desembarco en la costa sur de la Sierra Maestra de un grupo de tropas élites del ejército español, nada más y nada menos que las tropas de San Quintín y van directamente hacia ese lugar a hacer una operación quirúrgica. Es decir, no es que se trate de tropas que andaban merodeando por allí. Sabían que allí estaba cerca. Exacto, y que se dieron cuenta de casualidad. No, todo parece indicar que estaban buscando el lugar exacto donde se encontraba Carlos Manuel de Césped sabiendo además que su captura vivo o muerto hubiera significado un golpe mortal para la revolución como efectivamente lo fue. Entonces, esas tropas llegan al campamento de repente él sale corriendo del bohío llevaba encima su revólver porque había de alguna manera profetizado en una premonición que ese día sería un día importante y lo fue porque salió corriendo pero salió disparando disparándole a los soldados que lo perseguían y esos soldados llegan un momento que frente a un barranco uno de ellos le dispara casi a quemarropa y lo derriba por un despeñadero de casi ocho metros y ese fue el último acto en su vida morir disparando a un soldado español morir en combate morir en combate así me gusta recordarlo la muerte en combate de Carlos Manuel de Céspedes me gustaría tener más tiempo para seguir hablando de Céspedes es una fecha significativa pero quisiera en los últimos minutos distinguir la figura de Céspedes yo creo que es una figura que debe seguir siendo más estudiada en nuestra historia y más cercana también en los libros de historia a nuestros niños a nuestros jóvenes ¿cuál es la trascendencia de Céspedes? ese hombre culto que usted hablaba ese hombre preparado más allá de la acción fundacional del 10 de octubre bueno mira yo creo que como tú bien dices estamos lejos todavía de conocer en toda su profundidad el pensamiento político de Carlos Manuel de Céspedes estamos hablando de un hombre que no era solamente ese hombre del 10 de octubre el iniciador es un hombre que viene de mucho antes con un pensamiento político con una actitud también intelectual de mucho valor y no podemos olvidar aquella frase magnífica con el cual José Martí los retrata cuando dice que aquel pleitista quiere decir aquel abogado aquel negociante revoltoso es decir aquel hombre que tenía ingenios pero que también había sido señalado por las autoridades españolas como un hombre rebelde y díscolo al poder español aquel amo de hombres aquel hombre que efectivamente había tenido esclavo dice no fue más grande cuando proclamó a su patria libre sino cuando liberó a sus siervos y los llamó a sus brazos como hermanos yo creo que ahí está resumida la grandeza de Carlos Manuel de Céspedes un hombre solar un hombre volcánico como lo define también José Martí un hombre de grandes pasiones entonces estamos lejos de conocer su pensamiento y estamos lejos también de convertirlo en un prócer en un mártir que lleve la veneración que tienen que tener los fundadores de los pueblos como fue Carlos Manuel de Céspedes gracias por sus palabras gracias por compartir este tiempo y también estas reflexiones que son muy útiles es la revista en tiempo real hoy también rindiendo homenaje a Carlos Manuel de Céspedes usted no se separe de esta emisión tenemos otros detalles de Céspedes